Hola chicos, estamos en un nuevo video de Rainbow, digo de Rainbow, siempre estoy con eso Como ahora, estoy grabando mucho Rainbow de Fortnite Una partidilla, vamos a jugarnos una partidilla Me he cargado uno El tío iba sin arma, es que El tío va yo todo el motel A ver lo que hay Un lanzadero Muy bien lanzadero, tío No creo que me pille mucho Casi no voy a gastar todos los materiales Me gustaría A ver, es que de escopeta puedo mover Una escopeta pesada, épica Y una corredera azul No te pide más Un fusil de asalto Me gustaría un fusil de caza Un fraco Madre mía Yo voy a llevar esto Y la tormenta No sé que No, llego no Es que no sé La gente se lo pone así No entiendo A mí no entender Bueno, la corredera está Hasta cuando me toca un fusil de caza Y eso es lo que has pasado No se puede hacer No se puede hacer Quaso No hay Un 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 4 vale no porque me pongo y pierdo y eso porque me cambio un montón y lanzadera no no tengo que ir en lanzadera seguro es que soy yo con estos controles no puedo jugar yo mira a la vida ya me si hubiese tenido él En esto, así En meterlo He puesto yo a mirarlo como, hola Por una venda Este tío venía muy chetado, pero bueno Yo sé que muy chetado Pero bien Bueno Gracias 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 No, por favor Vamos Este me lo han robado un poco la que Pero bueno No me voy a quejar Es que dos son muy pocos No No los vengas Yo me voy a ir porque estoy Me cago en Bueno Seguimos ¿Qué? 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 Uy, pensolivo Chicos Pensolivo Que quedan 10 personas y voy más chetao que no ¿Vale? No, estoy grabando Que quedan 10 personas, tío Voy chetaísimo Las famas Escopita pesada legendaria Escopita pesada épica Cerrojo épico Y 15 vendas Y yo Se lo tengo Ahora Porque toda la gente se lo pone ahora Llevo 4 kills La primera le he venido por detrás a uno Y voy a ser ¿Qué? Es que no me quiero poner en el centro de la tormenta Que si no me van a rematar Matar, matar Así que Es fatal O sea, de vida 75 de escudo ¿Y what? ¿What? Vale, otro muerto Qué asco de loot que llevaba este Sí Tengo 5 Qué asco de No sé Estaba debajo de Yo Debajo de una De una casita de estas Enanas de estas Y de repente se ha parado el tío Aquí Mirándome Me he matado Seguramente No le he visto la skin Ese se merecía estar en el top 10 Y en el top 100 también Si la gano tío Al menos que me lleve pues loot Para No sé Una rafagas gris Dos Rafagas grises Bueno Que hice balas No están mal Es que se me mueve mucho la pantalla tío No sé ¿Qué he hecho? ¿Qué es eso? Y de materiales Un poquito Bueno Un poquito no ¿Sabes? 500 de madera 200 de De piedra Y 140 de metal Que no está mal ¿Dónde está la gente? Quedan 5 Es que esta montaña Es que esta montaña Es la leche Esta montaña Es una posición ¿Qué? Pequeño Que... Yo qué sé Yo me voy a subir a esta montaña Voy a gastar un montón De materiales Pero es lo mejor Que puedo hacer No Me caigo No, no, no Está a poca altura Porque el L2 No Ah no Con los controles Esto ya me he caído Unas 10 veces Ya está aparecen Un maldito lunes Construyendo Pero bueno Vamos a intentar ganar La partida Que es la primera Que subo en video Dios Que radillas Se está cerrado ¿No? No Hay un tío Compa ¿33? Creo que ha sido ¿No? ¿Ha sido 33 En la cabeza? ¿Qué cojo que soy? No tío Que... Le he dado En la... Bueno En la cabeza No En el pechamen 33 De vida Con el snipper De cerrojo Épico Lol Se habrá metido Este al suelo ¿No? Vale Quedan Osta Y quedan dos Y quedan dos tío O sea No Yo y otro Y Queda ese No tío Tiene No tiene pinta De malo Tiene señor muerte Dos Él y yo Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro Que confíes en mí Joder Joder Nada tío Yo de aquí No me Aquí no me puedo poner Dentro y él Fuera Creo Dios cuántos drops No No tío Ostras Compañero Que me quedo Sin materiales Y el tío Va 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 a tirar Es que va a tirar La torre Tío Él no sé Si está dentro Fuera de la tormenta Es que el chat Tiene pepo Ostras Que lo tengo aquí Nada tío Estoy muertísimo Estoy a quince de vida Quince No tío Esto Me escapitazo A treinta y cinco De vida Treinta y cinco De vida No me puedo creer Tío Si Encima le he metido Un puñetazo A la mesa Puñetazo No ha sido No ha sido No ha sido No ha sido Puñetazo Tío Con el codo Me he dado Bueno Chicos No ha sido Noieg No ha sido No ha sido No ha sido Gracias.